Dos miles de semana estamos en noticia Les reconozco a los ciudadanos cuando van a ser un de 10% de los ciudadanos Bueno, la administración municipal encabeza de nuestro alcalde, el doctor Edgar Fernando Tobar Pedraza Continuamos haciendo los controles y la vigilancia a todo el tema del toque de queda Estamos visitando el comercio en este momento, concientizando a los comerciantes Que debemos hacer el cierre respectivo a la hora que es Y también diciéndole a la comunidad que debemos quedarnos todos en casa Entonces la invitación que hace en este momento nuestro alcalde Es a que continuemos cuidándonos, a que continuemos protegiendo también nuestra familia Y quedándonos todos en casa Alcaldía de Arauca, así todos ganamos